VIR de Suma 112 y ambulancia asistencial de SAFE o 6 urgencias. Entrando en urgencias del hospital 12 de octubre. ¿A finales? ¿Qué? ¿Qué van? Claro, no lo grabes. No, prefiero grabar el VIR. Ahora le decimos que se me abran. Sí, aquí va, sí. ¡Felia! ¡A la otra! No, es que tengo la camisa, por cierto. Tengo que ir a buscarla. Son 10 pavos. No, 20, perdón. ¡Hola! ¿Es que es la camisa? ¡Oye, ve, ve! ¿Qué?